¡Ay, ay, 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 Linklater! ¿Qué hago yo contigo? Vamos a analizar Hitman, asesino por casualidad. Pues sí, amiguitos de Uyuni, vamos a hablar de la última película del gran Richard Linklater. Yo creo uno de los grandes directores norteamericanos de la última hornada y sobre todo un gran director de actores. Y por tanto, es de ese tipo de directores que me traen un poco a veces por la calle de la amargura, otras veces los amo. Recordar es el artífice de la trilogía de antes del amanecer, del atardecer, antes del anochecer. Películas hechas por un romántico, podríamos decir, y por un director que siempre aspira a impregnar a todos sus personajes de muchísimo humanismo. Aquí en este Hitman, protagonizada por Glenn Powell y Adrià Arjona, no iba a ser menos. Así que nos vamos a meter de lleno a analizar esta película por lo pronto curiosa. Yo siempre digo, cuando estoy así como en este mood, en este estado, que es una película un poco Ricky Martin. Una película que da pasitos para adelante, pero también pasitos para atrás. Una película de dos horas, casi, basada en la vida de un personaje real, de Gary Johnson, un profesor de psicología, en el caso original, en Houston, creo recordar, en Texas, que empieza a hacer trabajitos para la policía para descubrir a diferentes delincuentes. Se infiltra en esos mundos, se gana la confianza de ellos. Y, como estamos viendo aquí en las imágenes, da tanta confianza que le comentan, le delatan sus debilidades y le dicen todo lo que quiere saber la policía para, en este caso, iniciar un proceso judicial. En lo que es la película, vamos a centrarnos más en la figura del asesino a sueldo, de este tipo de personaje que alguien contrata para matar a alguien que no quiere que siga en la faz de la Tierra, pues normalmente son misiones emocionales, vamos a decir, de matar a tu pareja, a tu madre, a algún familiar, o a alguien de trabajo, a alguien al que no quieres ver más ni en pintura, ¿no? Y todo ello se va a establecer a través de una especie, y digo especie porque yo la comedia no la veo mucho, mucho se ha hablado también, también se ha dicho comedia sexy, bueno, más bien tendría escenas, y tampoco de alto octanaje, escenas un poco, bueno, pues, de cachondeo, de comerse los morros. Entonces, ya empezamos por ahí, no la veo ni tan comedia, ni tan sexy, y sí la veo otra cosa que no se ha mostrado ni en los trailers, ni en los adelantos, que es una película que vira en cuanto al, vamos a decir, a la descripción humana de sus personajes, ahí sí que creo que está el punto de la película, una película que habla eminentemente sobre la identidad, en este caso de Gary Johnson, de Glenn Powell, también, yo creo, nadie puede poner en duda lo mejor de la película, carismático, fehaciente, juguetón también en muchas escenas como estamos viendo, camaleón también, aquí es muy Heath Ledger, no sé, me recordaba mucho, ¿no? Este Rictus, y muy dado a experimentar dentro de la escena el cartoon, ¿no? Un poco lo estridente en cuanto a la impresión de todos esos diferentes personajes que está haciendo dentro de la película, diferentes personajes que son contratados como asesinos a sueldo, el más conocido, o el que más vamos a ver es el personaje de Ron, o el alter ego, mejor dicho, de Ron, y aquí este personaje que me flipa, que yo decía, este tipo, ¿de dónde ha salido? Pues es Austin Amelio, que yo lo vi en The Walking Dead, era uno de los acólitos de Negan, y digamos después cambia un poco de parecer de bando, y me parece también, yo creo que ellos dos, tanto Glenn Powell como Austin Amelio, son lo mejor de la peli. En cuanto a cómo se configura también, podríamos decir que hay una primera hora un poco de presentación, a mí es algo que no le perdono, por así decirlo, a la peli, me tarda mucho, mucho en empezar la harina, de empezar lo que me gusta realmente de la película, la parte más policiaca de engaño, de, digamos, apuro, ¿no? En cuanto a lo que pasa con la relación que tiene Gary Johnson con el personaje de Adrià Arjona, Madison Figueroa, también aquí inciso, antes que nada, recordar que en la historia real no ocurre una historia de amor entre estos dos personajes, digamos, es más bien una historia de apoyo, de complicidad, de empatía, en el que esta mujer recibía malos tratos de su marido, y Glenn Powell da un paso más allá, o sea, Glenn Powell, perdón. Ya estoy yo como, ¿no? Con el transformismo confundiendo. El personaje original de Gary Johnson, digamos, decide dar un paso más allá en lo social, ¿no? Y ayudar a todo este tipo de personas, que sean por violencia de género o por delitos sexuales, o sea, se involucra, digamos, a un nivel mayor con las personas, digamos, que, digamos, les ha ocurrido un trauma. Y esa es la primera diferencia. Link Leiter dice que lee en un artículo de periódico, ¿no? Toda esta historia, y que se le ocurre, digamos, embadurnarla más de romance de estas escenas que estamos viendo ahora, que se ve muy bien, y que, por cierto, hay una química, todas esas escenas están increíbles, o sea, tú quieres que se coman los morros constantemente, no pasa nada. Normalmente en una rom-com o en una película comedia romántica, como queráis llamarlo, hay veces que la química brilla por su ausencia. Aquí, como estamos viendo, ¿no? Yo creo que no solo en lo sexual, eso que, bueno, no es relevante, sino en las miradas, en el jugueteo, en la impresión, en la química, ¿no? En el contacto visual, en las sensaciones que tienen los personajes, son súper, súper chulas, súper... están cerca, están cercanos, ¿no? Yo siempre digo cuando veo unos actores con química que están en la misma frecuencia, ¿no? Y aquí, todas las escenas son bonitas, pero a la vez son cómplices. Y eso es bonito también de la película, que vida de una trama policial, se convierte por un momento en esa cosa romántica, por otros lados, la comedia más accidental, por lo físico, yo diría, ¿no? De todos estos personajes a los que da vida y a los que se le pone la piel, esta capacidad de transformismo también y de acudir a otras identidades. El personaje de Powell es un profesor de psicología, también el personaje original de Gary Johnson lo era, es decir, un hombre casi gris, podríamos decir, normal de la vida, pero que en el contacto con otras identidades empieza a entender la posibilidad casi infinita de tomar vidas, ¿no? De absorberlas, y eso le empieza a gustar más que su propia vida, ¿no? De alguna forma él vive con dos gatos. Hay muchos juegos, ¿no? Con los gatos que creo que se llaman IT, de Identity y Ego. También estos conceptos de la psicología, de la identidad, de lo que, en este caso, este profesor enseña, como estamos viendo, a sus alumnos, la teoría, vamos a decir, y luego la práctica, que siempre es loca, deslavazada, imprevisible también, y extraña, ¿no? De cara a cuando este tipo de personajes se relaciona no solo con otras personas, sino se relaciona con el mundo, ¿no? Yo creo que hasta esta edad, imaginemos mediados, o la treintena, mediados de la treintena, el personaje de Gary Johnson es una persona, una, y a partir de ahí entiende que puede ser todas las que quiera, ¿no? Y que, sobre todo, hay algo que la gente confía en él, ¿no? Y que reside una capacidad de escucha, por un lado, y de que la gente quiera contarle sus problemas, sus traumas, ¿no? Como estamos viendo en estas escenas, por cierto, esta escena está chulísima, la primera en la que vemos un poco cómo se desenvuelve, ¿no? Todo el percal. Y vamos a discurrir durante toda la película, también con esos personajes secundarios maravillosos, Sanjay Rao, que interpreta a Phil, o Reta, que interpreta a Claudette. Yo creo que también... Es esto que decía, ¿no? Linklater tiene mucha mano, mucho tacto, y mucha sensibilidad para el trabajo con los actores, y yo creo que saca lo mejor de todos. ¿Por qué? Porque te crees absolutamente a todos los pequeños perfiles, o mayores perfiles, ¿no? Durante toda la película. Es una película muy de escenarios, cambia bastante de escenarios, y por tanto le viene bien también a este tema de la identidad, del cambio, de la mimesis, del mutante, del camaleón, como queráis llamar. También el espacio tiene que mutar a diferentes momentos, ¿no? Día, noche, aquí lo estamos viendo como un yuppie, hoteles... También los ambientes que dan las localizaciones, ¿no? De personas solitarias, por un lado, o de personas atormentadas por temas familiares, por pólizas de seguros, como queráis llamarlo. Todas las texturas, el exterior también de América, hay algunas escenas que vamos a ver a él interpretando como una especie de redneck, y con gente redneck, también un poco los diferentes ámbitos que hay a lo largo de Estados Unidos. Eso está también muy bien reflejado, con pequeñas pinceladas, y eso sí me gusta de la película. Pero estoy chocando todo el rato, es decir, quiero avanzar y algo me para, quiero avanzar y algo me para. Y creo que a la peli le sobran bastantes minutos, por lo pronto, y sobre todo hay una cuestión con las escenas de enganche, de transición también, que no me llega a convencer. Es una peli demasiado complaciente en cuanto a su ritmo, en cuanto a su trama, en cuanto tiene que ocurrir la mandanga, de la que luego vamos a hablar también con spoilers, a partir de la hora más o menos, de la trama policiaca per se, y el lío aparente que hay cuando el personaje de Powell se enamora del personaje de Arjona. Y bueno, eso no es que no se pueda hacer, pero dificulta a la hora de entender la subtrama que vamos a ver más tarde. Decir, porque también se metía mucho la gente con Adrià Arjona, no, es que tal, a mí me parece una excelente actriz, la podéis ver en la serie de Asayas, que está súper, súper bien y sale dos capítulos, con Alicia Vikander, por ejemplo, en Andor, por ejemplo, y creo que es verdad que me da la sensación y esto sí me da tristeza de que el personaje de Arjona es peor que la actriz. Es decir, la actriz eleva más a un personaje que me parece un poco de pincelada, un poco de brocha gorda por momentos, la mujer latina, a veces florero, toda esta cosa. me reconforta que la actriz sí le da una entidad, unos matices, unos lugares, pero el personaje no me acaba de convencer, está un poco reflejando al personaje de Powell y ese es un punto que en la película me gusta bastante, bastante menos. Es verdad que luego en la mejor escena, que luego la comentaremos con spoilers, que es la escena del teléfono móvil, cuando se encuentran, ahí está muy bien y que la química es increíble pero el personaje creo que está por debajo de la capacidad de la actriz que yo creo que es una muy buena actriz, Adriana Arjona y un personaje bueno. No así como el de Glenn Powell que yo creo que siendo un personaje simple tiene esta cosa de la multifaceta de no solo de las caras sino de, vamos a decir, la capacidad para también a nosotros atraernos, ¿no? como espectadores durante todo el metraje es un tipo con el que te irías a tomar una cerveza, es un tipo con el que irías de fiesta, es un tipo que irías a bailar con él al karaoke, es un tipo que hablarías con él después del trabajo, es un tipo que es todos los tipos, ¿no? Un tipo que querríamos tener, podríamos decir, como amigo cuando es todos esos diferentes perfiles, quizá no tanto cuando es el profesor, ¿no? como estamos viendo aquí, también hay escenas de juicios, digamos, en que tiene que testificar para incriminar, digamos, a toda esa gente que ha querido matar a alguien de su entorno, ¿no? También es verdad y otra cosa de las que no me gusta la película, hay a veces un poquito como trampitas de guión de, bueno, vamos a avanzar esto, siguiente, y un poco forzar la máquina que ya también hablaremos un poco en spoilers, de ciertas cosas, estirarla un poco, un pelín, y eso me echa también para atrás, porque la peli tiene ya per se los propios elementos que los vamos a entender y los vamos a integrar y nos van a gustar, o sea, tiene todo para win-win la película, y hay algo que como digo, la sensación que tenía es que vamos para adelante pero algo me echa para atrás, y algo me saca, y algo me hace mirar para otro lado, y ahí ya tengo ciertos problemas porque ya no es tanto la duración que puede ser una sensación más personal, yo ya os he dicho muchas veces que soy editor y entonces esta cosa lo llevo casi como profesionalmente detrás de la nuca, el ritmo y como considero que tiene que ser el ritmo en una peli, pero va de otra cosa, va de pierde un poco el tiempo a veces la película en ciertos momentos, y es curioso porque como digo es una película hermosa, es una película bella, es una película muy bonita de ver que remite también a los directores norteamericanos clásicos, en ese sentido de esta cosa que tenía Hawks, del tempo entre los actores, del tempo entre los planos y contraplanos, también una película muy clásica en ese sentido, y que es como dame más Linklater, puto, que yo sé que tú sabes que tú eres bueno, y se me queda un poco ya digo, hasta más o menos estaba mirando, miraba el reloj, es como ya mala cosa, pero hora y cuarto, hora y veinte, me empieza a subir un poco enteros todo, porque se empieza a complicar todo, pero se complica un poco tarde, creo que en hora y media hubiera quedado una película redondísima, y también le ha hecho en falta más comedia, no sé, no le veo toda esa comedia, le veo más bien un ambiente accidental, sobre, incluso no hay Cax, pero ambiente accidental de forzando cierta comedia, tampoco lo veo, y creo que tiene los ingredientes también para en todas estas escenas con secundarios, con episodicos, sacarle ese jugo, podemos si queréis ya entrar en tema spoilerazo, este encuentro quiero recordar que sí que tuvo lugar en la realidad de la historia, que se encuentra en una bolera, o sea que esto pasa, el personaje de Austin Amelio de Jasper, si es una cosa ya más de la película, tengo entendido, película por cierto escrita junto a Glenn Powell, es un pack, es una dupla de Lynn Lector con Powell y les va como anillo al dedos, o sea totalmente, y de que bueno, este personaje de Jasper que es otro de los policías pues ya ve el percal de que este tipo está metido hasta las trancas, lo vamos a comentar con spoilers del personaje de Madison que parece estar implicada en la muerte de su marido que estamos viendo en estas escenas, que a su vez le pide que este asesione un sueldo pretendido, es decir, no real, la mate también, hay como una un pique también, entre estos dos por estos maltratos, etcétera, bueno, por una cuestión también de una póliza de seguro que luego hablaremos también, es decir, es gente que se odia y es curioso en la película lo bonito que podía haber explotado todo eso, de que en un mundo que se odia, en un mundo en el que los personajes se odian, tengamos ese espacio para el amor, digamos tiene cierta lógica la película en cuanto a cómo plantea la historia de amor en medio de un lodazal de gente tóxica, perversa que se quiere matar más o menos, entonces es como muy curioso esta cosa de entender y entendernos como especie muchas veces sobre cuando no nos comprendemos, vamos a decir, entonces esto tiene mucha potencialidad la película y creo que no lo explota del todo, está ahí rascando, 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 pero no lo llega a sacar del todo, entonces, bueno, pues es una película que podría, por así decirlo, podría haber nos dado un poquito más en cuanto a al hecho de no de comprenderla porque tampoco es comprenderla pero sí el hecho de disfrutarla más, que nos parecía también más lógica en ese sentido y en ese tema de las identidades de cómo necesitamos a otros, es algo también en lo que reposa la película es una de las patas que haríamos si no tuviéramos esa parte humana si solo fuéramos fríos y corporativos y investigadores y todo esto entonces ahí está otro de los grandes caballos de batalla de la peli es curioso también hablando de en cuanto al reparto el concepto de reparto me parece mucho mejor cada uno de estos tipos individualmente que las escenas corales eso también me llamó mucho la atención es decir funcionan mejor con personajes piezas individuales juntos no siempre evidentemente pero me dije uy que cosa más rara es como había un tono de las escenas corales que no alcanzaba el nivel de las escenas individuales de cada uno de ellos cuando están rodados en fuera de campo por ejemplo y hay algo que sí que tiene la peli muy chulo que es que tú te agarras constantemente a través del rostro de Glenn Powell como estamos viendo aquí es decir es el centro de la tela de araña de toda la película y tiene mérito porque es complicado eso que un actor o un personaje te siga llevando por la película todo el metraje y eso sí que hay que reconocérselo lo tiene y como decía al principio yo creo las mejores escenas son las de estos dos cuando ya está el lío de que él sabe que está enamorado de la otra de que la otra tiene ya esa esa digamos la ley la tiene encima porque ha cometido ese asesinato y lo sabe y es un poco cuando la película digamos también lucha consigo misma se confronta en lo mejor en esta historia de amor fabulosa pues empieza a tener sus problemas y empieza a tener un problema como a mí me gusta en guiones por algo superior que es en el caso social por un lado en el caso del delito por otro y sobre todo es algo que afecta es una película que afecta de abajo arriba en cuanto a las subtramas a veces las subtramas tienen el problema de que una subtrama que no importa mucho coge mucha entidad y no es lógico y aquí no es desde arriba digamos van viéndose todas las capas de las subtramas consiguientes o consecuentes por así decirlo y eso está muy bien en cuanto al guión en cuanto a a cómo se desliza cómo se estructura la peli y cómo la vemos como el puzzle que es un poco de identidades y aquí claro esta escena es buenísima cuando el otro lo inculpa sin que los otros se encuentran que lo está inculpando lo mete digamos en el lío es también de nuevo las mejores escenas cuando está Powell y Amelio más que discutiendo digamos enfrentándose en los teta-tets es un actor que yo ya lo digo descubrí en The Walking Dead y me llamó bastante la atención Walking Dead por cierto pese a la la olada que es 20.000 escenas 20.000 temporadas hay una cantera de actores ahí para sacar o sea increíble de verdad de lo que es la media edad de actores norteamericanos chulísimo y aquí vamos a ver lo que para mí es la la mejor escena de la película cuando es digamos podríamos decir que es una escena de lucha de pareja de digamos de tensión de de riña y estamos yendo como lo comentaba Calvo a dos sitios esta cosa muy de Lubitsch de que la escena está contando una cosa pero te está contando tres más entonces yo creo que esto sí que eleva la película me hace ponerla más allá del aprobado que estaba todo el día pensando digo ay dios mío y aquí crece sube la película en este segmento final cuando le enseña estos mensajes de teléfono y ella tiene que hacer digamos un pretending un figurar los dos sobre el momento sobre ellos mismos y sobre la escena la proyección que están haciendo para salvarse en cuanto a salvarse ellos en la policía y el personaje de Amelio pues que no lo tiene muy claro y aquí bueno estamos viendo bueno partes de de las escenas que habíamos visto anterior habíamos visto antes de las pautas o las cosas que le está diciendo que haga para que parezca que no está implicada y que parezca también que están enfadados y reñidos y que parezca que no hay una implicación real en ese en ese crimen que sí que el crimen es un poco lo dice ella y ah vale ah ok es un poco me faltó hay un poco más de verla ella en esa situación de que va a hacer eso no sé cómo lo hace ya está ah vale ok entonces ya os digo que la película me tira para adelante muchas veces con cosas buenísimas y me tira para atrás con otras que me parecen menos adecuadas aquí bueno vemos este tema sobre la póliza de seguro y todo este subtrama que siempre hay en las películas con trama policiaca sobre cobrar intereses dineros una nueva vida también es algún concepto que vamos a ver más tarde y que vamos a entender de emprender nuevas vidas curioso porque el personaje de Powell de Gary Johnson estaba haciendo o creándose nuevas vidas casi cada semana en esos diferentes disfraces que hace delante del mundo vamos a decir esa escena es buenísima esta escena fijaros que no tiene como decir no tiene un aspecto de comedia pero si es lo más cómico para mí aunque no vaya al gag por así decirlo o sea cuando es más comedia para mí es cuando no pretendidamente quiere serlo y es más fina y raya más fino la película y esta es para mí la mejor escena por eso todo lo que se están diciendo entre ellos como pareja un nivel de pareja todo lo que nos están diciendo como espectadores para escapar todo lo que están fingiendo para escapar también del tema policía y todo el tema también de no pasa nada por discutir por confrontarnos ahora te da sensación bonita de volveremos de estaremos que sí que lo engarza muy mucho en lo mejor de las comedias románticas los altibajos las luces las sombras los altos los bajos las caídas como se levantan eso es muy chulo son muy cookies ellos aquí vamos a decir y están muy muy bien y luego también me gusta mucho que de esa escena que venimos como más luminosa más de lío está en contrapunto esta que es más seria y más hostia no se ha pillado este este se ha visto Torper Carl personaje de Jasper y me recordaba mucho esta parte a pelis de Tom DiCillo de esta cosa sobre lo casual sobre lo accidental sobre el lol sobre what the fuck sobre la lolada la escena acaba siendo un poco lolada pero está bien ¿sabes? es curioso una escena que no podría ser de otra forma y eso me gusta cuando hay películas en las que vemos escenas que no podrían ser de otra forma eso me gusta mucho ¿no? en cuanto a a todo el desarrollo de una escena y contraescena vamos a decir que sería esta ¿no? de ellos intentando escapar de las amenazas de este tipo que les dice que quiere cobrar la póliza y todo esto ¿no? y que así no dirá nada y tal y pascual y de lo absurdo también o la comedia del absurdo no bueno comedia sobre lo absurdo de la vida de las constantes vamos a decir locurones ¿no? que es un poco la vida y eso sí que me parece fijaros que está un poco fuera de onda pero le pega totalmente también al momento de la película en la que estamos su hora y media ya pasada y los caracteres de los personajes y la unión también entre personajes ¿no? esto también se ve muy bien en esta parte entre el personaje de Arjona y el personaje de Powell de Madison y de Gary y yo creo que es donde mejor también raya Linklater yo creo que quería llegar sobre todo a esta parte y hacernos como un estudio sui generis o un antes del antes del amanecer tamizado ¿no? por lo policiaco en el que también hay un un cuerpo un asesinato podríamos decir o un pretendido o todo esto ¿no? y algo muy bonito que no sucede en muchas películas es que aunque veamos esta locura tiene todo el sentido ¿no? había algo también que me recordaba mucho en esta parte sin tener nada que ver pero yo siempre lo digo estas comparaciones que me encantan cuando no tienen nada que ver había algo de señor y señora Smith en el sentido de esa complicidad dentro del locurón de la adversidad del asesinato de los tiros de lo rocambolesco sí y de dichilo también ¿no? de decir vamos a ver what the fuck de gente en casas ¿no? de gente que le ocurren cosas en casas ¿no? y había eso como muy chulo esa complicidad que no es solo de los personajes sino es una complicidad del director y de los personajes con el espectador junto a ¿no? es decir aquí estás como caminando con ellos y sí que es verdad que en un epílogo un poco que bueno tiene que existir y tiene que estar pero a mí me sobra un poquito yo lo hubiera terminado ya justo aquí ¿no? cuando está dando la clase fundido negro o corte porque también la película se explica mucho a través de Voces en Off sobre todo al principio y al final pero ya estaría ¿no? me parece un poco como sobredosis también ¿no? de cómo cómo ha acabado nuestra vida ¿no? bueno ya lo sabemos y tal y Pascual y todo bien ¿no? en orden en equilibrio y tal ¿no? pero bueno esto es Hitman Asesino por casualidad por cierto así llamada en España en otros sitios creo que se ha llamado de otra forma y poquito más poquito más que decir ¿no? de una película que es extrañamente vamos a decir extrañamente o que te gusta extrañamente y a la vez es como ay ay vamos later ¿no? es como una película de esas raras y probablemente una película y lo digo porque yo soy muy abierto con esto ¿no? de que quizá cuando la veas más veces quizá guste más o también quizá guste menos ¿no? o envejezca mal o no lo sé es una película rara la veré ya con cierto tiempo y a mí me ha dejado un poco la sensación irregular ¿no? que podría haber sido una cota una cúspide y se me queda un poco a medias esa es la sensación que tengo con la película los actores están bien los personajes individualmente también en general están bien y tiene un segmento final de película de media hora 45 minutos muy 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 chulo también quizá a mí es que me gustan las tramas más de trama ¿no? de argumento de sinopsis de aquí vamos aquí más relacionadas con la narrativa con la mecánica y esta película tarda un poco en eso ¿no? se pierde un poco en otras cosas pero bueno ahí está bellísimos Adrià Arjona Crash absoluto Glenn Powell Crash absoluto todos casi todos guapísimos todo muy bien y una película que para tener muchas localizaciones me da la sensación de película pequeña en cuanto a a ideada ¿vale? al final es el destino el desarrollo de tres cuatro personajes básicamente y eso me gusta ¿no? por eso me refiero no en producción sino en película chiquitita que lo que importa son la historia la trama de esos tres ¿no? personajes de ese trío protagonista yo diría sobre todo aunque bueno Powell sí es más más protagonista ¿no? y de peliculita esa esa senda ¿no? que tiene Linklater desde lo indie evidentemente es una película más grande pero desde lo indie de verse embadurnada por una trama policíaca ¿no? que siempre funciona si está bien bien ejecutado ¿no? una película de primeros planos una película de plano contra plano muy clásica en el sentido estadounidense y una película muy limpia por otro lado ¿no? en cuanto a no solo cómo se ve sino cómo se siente a la hora de de caminarla nosotros ¿no? en cuanto a su a su estructura una película interesante en cuanto a ese estudio sobre la identidad sobre la psicología de personajes sobre quiénes somos sobre quién queremos ser sobre quiénes son los demás sobre quién creemos que son los demás y sobre todo sobre lo que no queremos ser y no lo sabíamos también ¿no? o sea es una película sobre el querer ser para bien para mal y en diferentes ámbitos ¿no? o sobre el no ser también ¿no? un poco cuando nos desprendemos de todo somos todos somos esas cosas múltiples ¿no? es curioso también esto que tiene la la peli a la hora de que te me está viniendo ahora a la cabeza ¿no? a la hora de recordarla y de mirarla ¿no? una película muy chula también para mirar en ese sentido pues eso Linklater película Ricky Martin un pasito para adelante un pasito para atrás bueno una pena una pena pero bueno no puede ser siempre esto maravilloso vamos a acabar esta crítica este análisis de Hitman de Linklater pues como recordándos que podéis ayudarnos como siempre decimos de muchas formas es el mayor apoyo la mayor gasolina que nos sigáis en redes Instagram Twitter le deis like y os suscribáis en Youtube que es el centro neurálgico de operaciones de todos los vídeos que hacemos y que si hacéis ese ejercito tan sencillo y gratuito y que no cuesta nada ayudáis mucho a los canales de cine que intentamos bueno día a día semana a semana pues que los vídeos el contenido que hacemos llegue a más y más personas y también pues nos podéis también seguir en diferentes redes sociales estamos en Instagram en Twitter en TikTok en Twitch también a lo loco en Facebook un poco pero sobre todo eso Twitter Instagram estamos ahí día a día nos siempre nos nos gusta mucho que nos comentéis que nos comentéis la jugada que pues esto me gusta más este actor es tan loco porque dices esta mierda todo eso el feedback que también hace un poco esta lo que es el caldo de cultivo de la comunidad que tan importante es y nada un poquito más amiguitos del Progressive no os digo que os gusta el Progressive o la música electrónica pero no está mal no está mal para cuando la cabeza está un poco loca y un poco extraña pues darle al Progressive y olvidarse un poco del mundo igual que ocurre cuando vemos películas sobre todo buenas nos evadimos de nuestra esfera habitual de la vida y el cine puede llegar a ser algo muy muy chulo amigos hay que ir más al cine recordar en esta semana también que ha habido mucha polémica con eso y sí ver en plataformas pero sobre todo ir a las salas que no se pierda el ritual la magia el rito de ir físicamente a un sitio a celebrar bueno con una película y por qué no este Hitman puede serlo a muchos os va a gustar a otros no recordad que nos podéis escribir en comentarios que os ha parecido y nada os escuchamos poca cosa más nos vemos en un próximo directo o vídeo de amantes de Uyuni gracias chao 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 Gracias por ver el video.